Rafael, antes que nada, gracias por haberme atendido en estos momentos de la pretemporada, porque nosotros también estamos en pretemporada y empezamos rápidamente con la nueva programación. Cuéntame qué tal el equipo, está completo, estás contento con lo que estás viendo. Bueno, pues el equipo en principio sí está completo, está ya cerrada la plantilla, pero siempre se deja una puerta abierta para intentar si hay algo que pueda aportar, que pueda sumar o que pueda mejorar al bloque, pues siempre estaríamos dispuestos a verlo. En cuanto al conjunto, satisfecho y contento, ¿no? Primero porque se ha hecho una plantilla muy competitiva, jugadores muy involucrados en el proyecto de la Real Voluntar de Galenense y posteriormente satisfecho del trabajo que vienen realizando, ¿no? Venimos trabajando muy fuerte, muy duro, con mucha carga física, técnica y táctica y, bueno, lo están aseminando muy bien y prueba de ello es los partidos que venimos disputando, en los cuales, pues bueno, se va viendo que el equipo va siempre a más, asimilando el sistema, asimilando movimientos y, sobre todo, dándole un paso, un factor o un punto muy, muy importante al aspecto defensivo. Sabemos que todavía es pronto, que está la gente empezando, como quien dice, a moverse, a trabajar, seguro que van a coger la forma que cogen los equipos de Rafa Escobar siempre. Ahora mismo, de lo que tenemos del año pasado, parece ser que hay gente con mucha hambre de fútbol y eso es lo que quiere un entrenador, ¿no?, que los jugadores quieran. Ahí, cuéntame, ¿quién queda del año pasado de los chavales de la cantera que podamos decir este año hay que seguirlo? ¿Por qué es bueno? Bueno, pues todos los chavales, ¿no? Hay que seguir a David, al portero, hay que seguir a Mario Ruesca, hay que seguir a Ñito, a Antonio González, a Chico Segundo, es decir, tenemos creo que cuatro o cinco jugadores muy, muy interesantes que en años anteriores los entradores de la cantera vienen trabajando fenomenalmente y prueba de ello es que una vez más vienen haciendo la pretemporada con la primera plantilla y además empujando fuerte, ¿no? Si a eso le añadimos la gente que hemos renovado del año anterior, pues los que hemos firmado que vienen con un objetivo común, ¿no?, ya es que van a aportar ilusión, van a aportar trabajo, van a aportar muchísimas ganas, bueno, pues eso al final beneficia al colectivo, beneficia al equipo y en eso estamos, ¿no?, en que esa ilusión nos impregne y contagie a todo el mundo. Bueno, hay algo importante que destacar, este es un año especial, el conjunto de equipos del grupo cuarto ha cambiado considerablemente, yo creo que ha subido un poco ese nivel que tenía ya, que venía teniendo, ¿qué opinas tú de los equipos que el recreativo vuelva que ha bajado, el Cati que se queda, que firma a Huiza, está el equipo haciendo una apuesta grande, ¿no? Bueno, pues como todos los años, creo que el nivel de exigencia va a ser máximo y el nivel del grupo es altísimo, ¿no? Yo creo que el grupo, en cuanto a equipo, es muy, muy atractivo, para nosotros va a ser apasionante y creo que para la afición, pues debe ser un reclamo, pues para poder ver a su conjunto, a su equipo, enfrentarse con grandísimos equipos, ¿no? Así que creo que tiene todos los condicionantes, todos los ingredientes, pues para que sea un año bonito, difícil, porque no hay ningún año fácil, todas las temporadas son complicadas, son difíciles, pero a la vez, como te he dicho, ¿no?, atractivo por, bueno, por el grupo que existe. Ahora mismo, bueno, ya se disputan tres partidos, contento con la evolución que tú mismo has comentado hace un momento, ¿qué más queda? ¿Cuál va a ser el partido clave de esta pretemporada, el más fuerte, el que vamos a poder ver al equipo, al primer once, ¿no?, que me imagino que Rafael Escobar irá tejiendo poquito a poco, ¿no? Bueno, hemos jugado ya cuatro partidos, con el Dallé en San Roque, hemos ido dándole minutos a todo el mundo, pues para que la carga de trabajo sea similar para uno y para otro, y bueno, a partir del próximo partido, que es el día uno sábado en Arco, sí se va a ir viendo ya el perfil más o menos de un bloque, pues para ir cogiendo forma de cara a ese primer partido en Jaén, ¿no? Ya lo sabía la plantilla, que los cuatro primeros partidos pues íbamos a repartir los minutos, y a partir de Arco, pues indudablemente, hay que ir ya buscando un perfil, un once, un bloque, en el cual pues empecemos a trabajar ya, sobre todo mecanizar los movimientos, tanto defensivos como ofensivos, y bueno, esa competitividad sana que debe haber en el equipo, a partir del próximo sábado, va a aumentar considerablemente. ¿Hay algo también que destacar en cuanto a ese plantel de equipo? ¿Hay algún equipo que ya sobresalga sobremanera del resto? Por aquello del presupuesto, digo yo, vamos. Bueno, en cuanto a dinero ya sabemos, ¿no? Que siempre están los mismos equipos, bueno, que tienen mucho poder adquisitivo, mucho poder económico, y en ese sentido esto no va a cambiar. Pero bueno, el fútbol no es dinero todo, ¿no? Es muchas veces elegir bien a los fichajes, creo que nuestra directiva, y sobre todo Mario, pues trabajan a destajo desde hace muchísimos meses para la confesión de la plantilla, yo en ese sentido estoy súper contento de la plantilla que se ha hecho, y nosotros vamos a competir, con la balón hay que contar, ahí están las últimas temporadas, ahí están los últimos resultados, y creo que no hemos ganado el respeto en este grupo cuarto de segunda edición B, ¿no? Así que, igual que se cuenta a priori, con los Cádiz, Murcia, Jaén, Recreativo, me imagino que en esa guiñela, si le preguntan a los demás, meterán a la Real Balón Pérez Galenense. ¿Está bien? Gracias.